El tiempo, estábamos en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana para conocer los detalles de la campaña de recaudación de fondos llamada Misión Platos de Redalco y es por eso que hablamos con su director, Marcelo Sousa, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Bienvenido, Marcelo. Un placer. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta nueva campaña de Redalco, como decíamos, Misión Platos. Bueno, exactamente. La campaña se viene y arranca el próximo viernes. Va a ser una campaña de cuatro días muy intensa, del viernes al lunes 16 de agosto, donde el objetivo de Misión Platos es lograr recaudar fondos para poder entregar, en lo que resta del 2021, un millón 500 mil platos de comida para todas aquellas personas que en día más lo están precisando. Algo de la campaña que es bastante particular y suma e invita a las personas a donar es que cada donación que haga el público en esos cuatro días va a ser igualada por una empresa o persona matcher, o sea que cada peso que done una persona en el momento de la campaña va a ser duplicado por dos y el impacto se duplica también. Marcelo, ¿cómo funciona Redalco? Bueno, les cuento. Redalco somos una ONG, sí que surgió en el año 2016 cuando vimos la problemática del desperdicio de alimentos. Hoy en día estamos ya consolidados en la UAM, en el nuevo mercado modelo, y básicamente lo que hacemos es recuperamos frutas y verduras de la UAM, de los productores que están acá adentro, pasamos por los puestos, ellos nos dan los sobrantes que no comercializan pero que aún se encuentran en buen estado. También vamos a chacras que hay un importante desperdicio por frutas y verduras que son demasiado chicas, demasiado grandes o que no tienen la forma adecuada. Y luego de que recuperamos todos estos alimentos con un equipo operativo y también con voluntarios, se clasifica, se consolida y se distribuye a más de 320 organizaciones sociales que con estas frutas y verduras que entregamos cocinan y le dan un plato de comida a quienes más lo precisan. Actualmente con Redalco estamos entregando unos 130.000 kilos de frutas y verduras mensuales para que 32.000 personas puedan tener un plato de comida en su mesa dada la situación que hay actualmente de necesidad alimentaria. Hay muchas personas que gracias a una olla, gracias a un caif, gracias a un merendero o gracias a un refugio pueden tener un plato de comida en su mesa. Vemos mucha gente trabajando allí. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? Bueno, actualmente empleados de Redalco somos 8 personas en el área de dirección y en el área de operaciones. También tenemos un directorio asesor que nos apoya permanentemente. Y bueno, más o menos por jornada operativa, o sea, cada día vienen entre 5 y 6 voluntarios que son quienes nos ayudan con la clasificación de los alimentos que recuperamos de la UAM. Son personas que brindan de su tiempo y nos ayudan porque saben que están colaborando con la temática de la esparencia de alimentos, clasificando cosas que capaz que iban a ser desechadas pero que aún se encuentran en buen estado. Y también ayudan porque saben de que esa naranja que están clasificando y que se encuentran en buen estado, después va a terminar en un merendero, en un caif o en un club de niños y alguien que realmente lo precisa lo va a estar consumiendo. La campaña ahora Misión Plato sigue el objetivo general macro, sigue llegar a los 15 millones de pesos en 4 días para poder entregar 1.500.000 de platos, como comenté, para aquellas personas que más lo precisan. Y Redalco se enfoca en entregar frutas y verduras, ¿verdad? Que es un alimento muy nutritivo y que muchas veces es dificultoso conseguir porque a veces es el más caro o el menos práctico para cocinar. Y con Redalco estamos dando la oportunidad de que muchas personas puedan contar con una verdura o una fruta en un plato de comida o una fruta como postre también. Bien, ¿cómo se va a hacer toda la logística, teniendo en cuenta la cantidad de platos que se quiere llegar a dar? Bueno, esta recogucion de 4 días es para entregar 1.500.000 platos en lo que resta del 2021. Nosotros actualmente tenemos una logística montada, que hay algunos beneficiarios que lo vienen a buscar al espacio nuestro de la UAM y también tenemos un camión de que de lunes a sábado hace las entregas puerta a puerta o en determinados puntos de acopio que ahí van a buscar muchas ollas o merenderos y todos los beneficiarios de Redalco. O sea que estos platos, el 1.500.000... Comentame. No, no, decime, decime, luego te pregunto. No, que lo que les comentaba era que 1.500.000 platos va a ser entregado a lo largo del 2021 y el dinero a recaudar para eso, exactamente, no, no, tal cual. Bien, ¿y cómo tienen que hacer las personas que de repente todavía no están conectadas con Redalco y que les gustaría formar parte de esta red? Bueno, si entran, la página de recaudación, sí, que la recaudación comienza el próximo viernes es misionplatos.com, ahí van a encontrar información de la campaña en sí. Si quieren ver más en detalle nuestra labor, el impacto y todos los apoyos que tenemos, pueden entrar a redalco.org y ahí van a encontrar toda la información necesaria para Redalco y bueno, la idea es motivar a todas aquellas personas que si 30.000 personas logran donar 250 pesos, el objetivo se puede. Muchas veces decimos 15 millones de pesos, es algo muy grande, pero si cada uno desde su lado, desde su casa, hace el aporte que pueda, solo donando 250 pesos con 30.000 personas que dan eso, llegaríamos al objetivo. Parece algo muy grande, pero bajado a tierra es algo que con cada uno se puede lograr y el impacto que va a tener en los beneficiarios es muy grande y está bueno también ponerse en la cabeza y pensar, bueno, muchas personas, por suerte tenemos la oportunidad en nuestras casas de noche o al medía, poder contar con un plato de comida en su mesa. Lamentablemente hay muchas personas que no lo pueden hacer y que gracias a muchas organizaciones que están trabajando, como por ejemplo Redalco, hacemos materializable el hecho de la entrega de la fruta de verdura para que estas personas puedan contar con un plato de comida en su mesa. Tal cual. Marcelo, la forma de colaborar entonces es entrando a esa dirección y allí aparece, y ahí te cuenta cómo hacerlo. Exacto. En missionplatos.com entran y van a pasar toda la forma de colaboración. Se puede hacer haciendo clic en el botón de ganar con cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito. También tenemos colectivos Habitav, Red Pagos, también nos pueden hacer transferencia bancaria a nuestro banco del Brow y también para aquellas personas que quieran donar del exterior, tenemos una cuenta Paypal habilitada para que nos hagan las donaciones. Y bueno, contamos con todos ustedes, también con la gente del canal para que se sumen y nos ayuden con todo lo que es la difusión, para invitar a que mucha gente done y en esos cuatro días llegar al objetivo de poder recaudar un millón de pesos sabiendo que el aporte que cada persona y cada peso que la persona done vale doble gracias a muchas empresas y personas que se comprometieron a igualar en esos cuatro días cada donación de las personas que realicen. Tal cual. Marcelo, felicitaciones y ojalá se llegue al objetivo. Sin lugar a ninguna duda. Felicitaciones, Marcelo. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Yo creo que se va a llegar y bueno, los invitamos a todos a que se pasen a conocernos y gracias y que tengan todos un muy buenos días. Igualmente. Muchísimas gracias. Y me cablé. Qué trabajo, qué bueno.